Hoy que me alejo de tu amor querida Siento en mi pecho un dolor profundo Me parece que nunca te veré en mi vida Y que dentro de mi alma te llevo prendida Me parece que nunca te veré en mi vida Y que dentro de mi alma te llevo prendida Si es el destino amor que nos separa Digámonos adiós sin una lágrima Solo te pido que no me olvides Que no me olvides Prenda querida Solo te pido Que no me olvides Que no me olvides Prenda querida Si es el destino amor que nos separa Digámonos adiós sin una lágrima Solo te pido Que no me olvides Que no me olvides Prenda querida Solo te pido Que no me olvides Que no me olvides Que no me olvides Prenda querida Gracias por ver el video